Doctor Jorgo Magalli, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues mira, venía que me explicaras, entre otras cosas, la especialidad que tú tienes aquí en SonMedics, porque eres especialista en endolifting, y yo no lo había oído nunca este término, y me gustaría que nos explicaras en qué consiste. No me extraña que no lo hayas oído, porque es un tratamiento revolucionario en el ámbito de medicina y cirugía estética. Básicamente lo que nos permite es pasar de los tratamientos de relleno, de toxina botulínica y los tensores, que dan un buen efecto, pero no es muy duradero. O sea, a no llegar al lifting facial, que es ya una intervención quirúrgica, porque hay muchísimos pacientes que tienen miedo al quirófano, no están todavía realmente, por su aspecto físico, para operarse de lifting facial. Nos permite este tratamiento, atender a este tipo de pacientes, que se queden contentos y realmente conseguir unos efectos brutales. ¿Este aparato es único en Cataluña? En Cataluña y en Baleares también. ¿Solamente sirve para hacer endolifting o puedes utilizarlo para otras técnicas? También sirve, precisamente aquí tenemos la pantalla, también sirve para hacer cortes quirúrgicos, cirugías tipo labioplastia, tipo otoplastia, con el mismo láser, para hacer lipoláceres corporales, gluteolift, que es elevación de glúteos, también sirve ginecología, proctología, o sea, muchísimos sectores, muchísimos ámbitos que se puede hacer sin pasar por el quirófano. Es muy importante entenderlo, porque, vuelvo a repetir, muchísimos pacientes tienen miedo al quirófano. Hablanos un poco del endolifting, porque tú decías que es más revolucionario que otro tipo de tratamientos, que además es ambulatorio, que podemos venir una mañana, una tarde a hacerlo y poder hacer vida. ¿Se puede hacer vida normal? Vida normal dependiendo a qué se refiere uno, vida normal. Yo siempre le digo al paciente que, por ejemplo, se haga ese tratamiento un viernes, sábado o domingo, que descanse en casa, porque cualquier tratamiento que te hagas siempre te provoca una pequeña inflamación, siempre tienes riesgo de que salga algún moradito, entonces, dependiendo de cada caso, pues yo prefiero que un paciente siempre se lo haga el viernes o tenga dos días así de descanso y luego ya tranquilamente. Hemos oído hablar mucho de weekend lifts, de los liftings de fin de semana que realmente no eran así, que tardabas un poco más para recuperarte, pues este tratamiento sí que es un weekend lift, que en dos días estás estupendo. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? Consiste, básicamente, en introducir una fibra óptica que es de 300 micrones. Justo estaba explicando esto a un paciente, a una paciente que son 300 micrones. Mil micrones es un milímetro de grosor. O sea, esto es tres veces menos, menos grueso que un milímetro. O sea, nada, un hilito que se introduce a través de la piel de la cara y emitiendo la energía de láser, lo que se consigue es retraer la piel. Básicamente es esto. ¿Los efectos son inmediatos? Es inmediatísimo el efecto, porque muchísimas veces lo que hago es hacer la mitad de la cara, hacer una foto para la paciente y se ve un cambio brutal de la mitad que está hecha a la otra mitad que no está hecha. Claro, doctor, es revolucionario, es un cambio para la cirugía estética. Es lo que le estoy diciendo. De hecho, yo como cirujano plástico, yo no soy muy de aparatología, porque yo no me fío mucho de estas cosas, pero cuando vi los resultados del Laysmar 1500, del Endolift, sinceramente me quedé plasmado. Doctor, otra de sus especialidades es el lipoláser. Sí. ¿Qué es? El lipoláser es el nombre de un procedimiento que es remodelación corporal a través de la energía láser. Básicamente, ¿qué se puede conseguir con esto? Ahora está muy de moda marcación abdominal. La gente pide muchísimo six-packs abdominales que con este aparato se consiguen unos cuerpos que yo creo que el DIR se quedará sin trabajo. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos explicado cómo funcionan diferentes técnicas y esperemos que otro día nos explique otras cosas aquí desde SonMedics. Cuando queráis. Hasta la próxima. Encantado. ¡Gracias!